Sí, la señora Lescano fue internada el día de ayer por la noche por una hemorragia relacionada con su dada a luz que tuvo. Ella fue intervenida quirúrgicamente y en razón de ello, para un mejor tratamiento, se decidió trasladarla al Hospital San Roque, donde permaneció hasta el día de hoy. Ella está de alta y alojada nuevamente en la unidad penal. Ella está en el pabellón número 9, tenemos entendido. Sí, así es, está en el pabellón de seguridad junto a 8 detenidas más. Había trascendido una noticia, García, usted lo va a confirmar o no, de que el domingo por la noche habían habido respideces entre internas, que ella fue testigo de alguna discusión y que entonces empezó a sufrir algún ataque de nervios y que eso provocó el sangrado. ¿Qué hay de cierto? No, no, de ninguna manera el sangrado o esta hemorragia que tuvo es propio de la cirugía en la que fue intervenida y no tiene relación con alguna otra situación. ¿Ella toma algunos calmantes? ¿Está medicada? ¿Recibe atención médica en el pabellón? Al igual que todas las internas de la unidad penal reciben la atención médica que requieren con la medicación que correspondiera. Ella fue derivada, se dice que llegó alrededor de las 9 de la noche en el día de ayer al Hospital San Roque. Así es, en el día de ayer por la tarde fue alojada en el San Roque. ¿Y hoy fue dada de alta a qué hora más o menos? Y hace aproximadamente media hora que fue reintegrada a la unidad penal. Porque había trascendido también que a las 10 de la mañana ya le había sido dada el alta pero que no la iban a retirar, que llegó alrededor de las 15. No, a las 10 de la mañana lo que se dispuso por parte de la gente del hospital fue un nuevo control con ecografía y análisis clínico, los cuales todos arrojaron resultados positivos, o sea, dentro de los parámetros normales que necesitaba la señora. Justamente por eso se dilató hasta la tarde el reintegro de la unidad penal. Es decir que, bueno, recibió la atención médica correspondiente en cuanto a reforzar los puntos de la cesárea y, bueno, la desinfección. Exactamente. En cuanto a las heridas, las curaciones y el control de toda la parte interna, digamos, que es la que estaba produciendo la hemorragia. En este sentido, ¿ya recibe también, si quiere comentarnos, visitas familiares? Sí, ella está habilitada para recibir a la familia cuando requieran, digamos, cuando ellos en los días estipulados pueden ir a visitarlo. Gracias. 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 Gracias.